Navego por los mares de los valles de Jesús Hola, me llamo 20 billetes, 20 billetes, 20 billetes Me llamo 20 billetes, 20 billetes, 20 billetes Bueno, buenos a todos, aquí estamos con otro video Esta vez de las mascotas Perro, gato, pez No, no subió el video de las mascotas hoy Bueno, lo voy a guardar Miren Esperen A ver coño como era Hola Chicos, les quiero mostrar un truco Eso sí ¿Vean? Ahí coño Ahí Hola Y pues Lo tengo Sí, ya sé, ya lo vieron Bien Lo voy a guardar Bueno, chicos Chao